¿Qué carro podrá escapar de esta inundación? Moto Taxi Torito Arrancamos ahí Va, buenos cambios 40 Esperemos que suba un poquito más Y activamos el agua 45 casi, va, activamos el agua por acá A ver hasta dónde puede llegar, eh Ahí tengo esperanza, Moto Taxi Torito Uy, está subiendo bastante rápido el agua, pero Vamos, dale todo, dale todo, dale todo, dale todo Ay, que no se alcanza, ¿no? Eh, no está rápida la Moto Taxi Torito, chale Vagani Sonda 5, escúchame ese motor Arrancamos Perfecto, 250, activamos por aquí el agua Cambiamos el cámara Perfecto 230 en nada, en verdad este carro es una nave Mira el interior, es bastante bonito también Y el agua está muy lejos todavía, amigo Estamos ya casi saliendo de esta parte de la montaña Y la distancia que traemos No, estamos muy bien Demasiado lejos de este carro Para la velocidad que va subiendo el agua, eh Alcanzamos los 320 casi Y la distancia del agua es cada vez más lejos, mire No, es que este carro se salva totalmente Xiaomi Su7, otro carro eléctrico A ver qué tan rápido es en esta prueba Arrancó muy bien, 160 ya El agua ya está subiendo Alcanzamos los 200 casi Hay bastante distancia todavía Bueno, 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 bueno Intercales ahí bonitos Mira por dónde está el agua, todavía está bastante lejos Salimos ya casi de esta parte 220 Y el agua Ni orejos, amigo No se ve nada, todavía no hay lo que sube Tenemos mucha ventaja todavía, amigo 230 alcanzamos Estamos demasiado lejos Y cada vez nos estamos alejando mucho más Mira Es muy rápido este Xiaomi, eh Es muy rápido Mirate a EURUS ROADSER Alcanzamos segunda Activamos por aquí el agua Va subiendo, va subiendo Ojo con los ojitos ahí del Miata Mira qué chévere Tenemos un poco de distancia Pero no tente todavía Es atrásito el agua Así alcanzamos un poquito más Ahí por acá arriba Ah, qué chévere, mira Ahí va cerrando los ojitos Qué chévere No, no, no No, no se ha cancelado Es rápido, pero no es tan rápido el Miata BMW M8 Otro carro también que lo han pedido bastante Vamos a ver, 120 Ahí pedimos el agua El estilo de este carro también es muy bonito Es muy deportivo Es demasiado rápido, eh ¿Cómo suena? Estamos en 200 Hay bastante distancia 230 alcanzamos 240 Salimos de esta parte casi Y el agua no se ve todavía nada Está bastante, bastante lejos Ahí va subiendo un poquito el agua Pero estamos con bastante 270 Acá se alcanzamos con este M8 Uy, es que mira la distancia que tenemos Está bastante lejos todavía No se salva totalmente Es muy rápido este M8 también Salimos con este Camaro A ver qué tan rápido puede ser esta versión Le cuesta un poquito hacer los cambios Llegamos a cuarta Activamos por el que el agua entonces Perfecto Vamos bien 200 por obra en quinta ya Uy, ojito que patina un poco Es bastante rápido Así que sí Es un poquito complicado controlar las retos Perfecto 240 Estamos en sexta ya A 280 Uy, es muy rápido esta versión Es muy, muy rápido Hay bastante distancia todavía Alcanza casi los 300 por hora Lo está dando todo el Camaro Mira 300 por hora casi llega al tope tope No, muy rápido También se salva Audi e-tron GT Vamos con esta versión eléctrica de Audi A ver qué tan rápida puede ser Ok, alcanzamos los 180 en nada Mira El Audi está subiendo El diseño de este carro también es muy bonito Verá, en plan deportivo y toda la cosa Está bastante chévere Mira, cada vez estamos más lejos De lo que sería el agua Y el dope de velocidad De esta versión Está en 250 Que es una pasada Cada vez el agua veo más lejos Porque en verdad Ni orejas del agua, bro Ahí como que va subiendo un poquito Pero el Audi cada vez está más arriba Y el agua lo veo cada vez más abajo todavía O sea, cada vez se llama el Audi más rápido Cambiamos de cámara Y mira dónde está el agua Ni siquiera se le ve todavía Este Audi en verdad ha sido muy rápido Vamos con el Nissan GTR mismo Una versión mucho más actual Pero ese carro como acelera en 0,5 140 activos el agua por acá Vamos en cuarta y en 160 Debe estar ya subiendo Vamos muy bien todavía 180, 190 Vamos con buena distancia todavía 210 ahí Ni siquiera se le ve todavía Vamos muy bien, eh Vamos a ver hasta dónde puede llegar Vamos a dejarle que recorra un poquito más 240 Como que se nota que está subiendo más rápido el agua En este caso, eh Mira, 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 mira Uy, que le alcanza Uy, que le alcanza Uy, está transito, loco Uy, está nada, eh Está pero por nada Vamos GTR, danlo todo, danlo todo, danlo todo Está transito, no 230 lo estoy dando en Gimpia Pero está transito, no No, le alcanzó el agua bien a carriga Mira, casi, casi se salva Vamos a enfrentar solo eléctricos ahora Vamos a poner al Tesla Model X 2024 Versus el Tesla Roadster Versus el Audi e-tron GT Y versus el Xiaomi Su7 A ver, cuál de sus eléctricos es el más rápido Antes que le alcance el agua Salimos Ojito el Roadster Mira dónde está Ahí salió y nada Pero bueno De la fega el Roadster, ¿no? El Audi va segundo Con 220 Por acá tenemos De último Al Xiaomi Su7 Y de tercero Tendríamos Al Tesla Model X Ok A ver cómo se desarrolla esto todavía Que residencialimos Tesla Roadster está bastante Bastante Alejado El Audi también Y el Xiaomi está bastante alejado con los demás Mira, hay bastante distancia En cuanto a los 4K El Tesla Model X Tiene bastante distancia con el Xiaomi Roadster a la cabeza Pero por cuánto de distancia Mira, ya está llegando casi Audi va segundo Y también le saca bastante distancia Xiaomi casi ya no está viendo A los demás contrincantes Tesla ve un montón de diferencia Con el de adelante Y el Roadster ya está llegando A ver sus frenos Uy, bueno Se chocó un poquito Audi, ¿qué tal los frenos? Bastante bien He dado un ojito el Tesla Model X Se fue paseando Y por acá el Xiaomi A ver sus frenos Llegó de último Pero qué buenos frenos tiene Dale like Déjame en los comentarios ¿Qué otros carros te gustaría ver En estas pruebas? ¿Qué otros carros te gustaría ver ¿Qué otros carros te gustaría ver